Si Cristóbal Colón hubiese sido un maldito nerd, la tierra seguiría siendo plana. Porque con las goyas de la reina Isabel, hubiera financiado una expedición a Westeros. Malditos nerds. Temporada 4. La naturaleza es sabia, pero con nosotros se equivocó. Fuentes de dudosa calaña, humo de todos los colores, datos imposibles de comprobar. Al lado de él, Frank Underwood es un tipo honesto. América. Sí, adivinaron. Llegó el momento de otra ronda de rumores de Rippy. Así es, nadie lo pidió y todos lo tienen igual. Llegó una nueva ronda de rumores a la cual van a tener que sucumbir durante los próximos 10 minutos más o menos. Hoy una ronda de rumores completamente auspiciada por la Fundación Felices en los Marvelitas. Porque vienen todos por ese lado los rumores que tenemos el día de la fecha. Rumores es tal vez el nombre de la sección. Estoy en eso, estoy en eso. Pará. Es el nombre de la sección, decía. Pero yo lo que le traigo son cosas que estoy casi seguro que se van a concretar. Así que vayan preparándose. Si fueras un vendedor de colectivo, Leo, ya te habría comprado. Estoy segura. Puedes, sí. Porque esto que les traigo en esta oportunidad. Después regalaría la mercancía, ¿viste? Está bien. La regalas. Ok, bueno, a mí me hizo la compra, pero no está contento con la... Siempre que no digo nada me pegan un palo. Y, viste, viejo... No es un palo. Por eso tenés que dejar hablar a los otros. No es un palo. Estoy describiendo una situación. Rippy está vendiendo su ronda de rumores. Leo la está comprando. Yo una vez me crucé con un vendedor tan bueno, pero tan bueno que le terminé comprando uno de esos enhebradores de agujas. Cosa que no utilicé jamás en mi vida, pero... ¿Funciona? No sé, no lo uso, pero lo vendió muy bien. Era necesario en mi vida. Yo compré una guía T por el tipo. Ok, fantástico. En el futuro. Estuvo 20 minutos vendiéndola. Oh, claro. Valía la pena. Sí. Dejó todo en la cancha. Dejó todo. Aparte, claro, para mí que lo que quería hacer era guía terminal. Tenía un par de guía T en el bolsillo y amplió el speech. Doble mérito, entonces. Contame de superhéroes. Te voy a contar de superhéroes. Te voy a contar... Sí, prácticamente de superhéroes tenemos varias noticias. Hoy, la verdad que bastante interesantes. Algunas confirmaciones y vamos a arrancar con una noticia que tal vez tendríamos que haber hablado durante la semana, pero estuvo bueno esperar hasta el último día de la misma porque se fueron agregando detalles, se fueron pasando cositas de acá para allá, se fueron confirmando nombres. Y yo lo que les digo hoy es, primero, retrocediendo y poniendo en contexto, que ya tenemos finalmente, como lo habíamos adelantado la semana pasada, el nombre definitivo de la película de Spider-Man, la primer película unitaria del nuevo Spider-Man. Y va a ser Homecoming, como lo habíamos dicho la semana pasada, o que podríamos llegar a traducir de una manera poco elegante como un regreso a casa. Ha sido un nombre de una saga de historietas de Spider-Man y ha quedado definido que va a ser el nombre de la película que yo no termino de entender si la va a sacar Sony, pero filmada por Marvel, si va a salir como parte de la línea Marvel, si solo va a figurar en las películas de Marvel como prestado, pero cuando salgan las películas unitarias de Spider-Man van a salir por la línea de Sony. No tengo idea bien cómo se maneja eso. Lo que yo les tengo para decir hoy es que, primero, algo que se habló durante la semana, yo se los doy por confirmado, y es que Michael Keaton va a ser uno de los villanos de la película. Se estuvo hablando durante la semana que iba a interpretar al personaje El Cuervo, que es un muchacho, es un señor entrado en años, que tiene una armadura que le ayuda a ser un poco habilidoso, y lo que hace es robar la juventud de la gente para mantenerse en un estado de Dorian Gray, por decirlo de alguna manera, sin la pintura de por medio. Lo que les digo es que no va a ser el villano principal de la película, va a ser un villano de la película. Es un ladrón de juventud, básicamente. Nunca una moneda. Podríamos decir, nunca una moneda. Nunca una moneda. Él lo que quiere es permanecer vivo, porque es un hombre muy viejo, por eso el buitre también. ¿Y de qué vive? Es un millonario, que tiene la guita para comprarse esa armadura. Ok. Fue un millonario, mejor dicho, inclusive. Yo pensé que era un científico, por lo menos en algún momento. No, no, es un tipo que tuvo guita y se armó eso. En un momento, una de las cosas más trágicas que hizo fue secuestrar un orfanato entero. La verdad que es un tipo medio repudiable, es un personaje que se puede hacer muy oscuro. No creo que una de estas películas lo vayan a retratar como oscuro, pero la verdad que puede ser feo. Va a ser interpretado por Michael Keaton, dice el rumor. Yo digo que este rumor es cierto. Vamos a tener que esperar, no mucho más para esta confirmación, pero sería uno de los villanos, les recuerdo. No el principal, necesariamente. Pero también les digo que Robert Downey Jr., quien había estado no en tratativas, sino alrededor de los rumores, empezando a denegarlos, saliendo a decir, bueno, yo todavía no hablé con nadie. Bueno, Robert Downey Jr., en su papel de Tony Stark, va a hacer una aparición en esta película. Yo se los doy por confirmado también, al menos ese es el rumor, que ya habrían firmado, ya habrían puesto el gancho en el contrato para hacer una aparición en la película de Spider-Man. Recuerden que se había terminado la cantidad de apariciones de Robert Downey Jr. en el universo cinematográfico maravillita. Pero, les repito, esta película salga quizás con el escudo de Sony directamente y no el de Marvel, por lo que sería un contrato nuevo con otra compañía. Yo les digo que por el momento parece estar confirmado que Robert Downey Jr., tanto como Michael Keaton, van a estar en la película de Spider-Man. Pero vamos a avanzar, vamos a hablar de otra película de Marvel. Vamos a seguir con los inventos, perdón, con los insectos, porque vamos a hablar de Ant-Man y de The Wasp, que inventaron estos grandes trajes para traer los poderes de insectos justamente. La película ya está, la nueva película, lo que sería Ant-Man 2, que va a llevar por nombre Ant-Man and The Wasp, Ant-Man y la avispa. Esto realmente no es como tomarlo como un rumor, sino como, no sé si es una amenaza, no sé si es una promesa, para mí es una de las más grandes cantidades de humo que he visto en mi vida, viene en manos del director de la película. La ronda de amenaza de Rippy no es vendible. Es complicado, pero no viene de mi parte, pero tenía ganas de charlarlo en la película, en la película, perdón, en este segmento, porque quiero que discutamos a ver qué puede llegar a salir de esto. El director de The Wasp, de Ant-Man and The Wasp, salió a decir que lo que se va a ver en esta película, en esta continuación, en esta nueva película de Universo Cinematográfico Marvelita, jamás se vio en el cine. O sea que está prometiendo que vamos a ver algo que no se vio en 125 años de historia, 130 me animo a decir. Como las cámaras adentro de los hornos. Ok, ok, vamos bien, vamos bien. Es algo grande para prometer, es algo grande para prometer en el género de superhéroes, pero me calienta un poco. Más allá de la intriga, me gusta que alguien me diga, sobre todo, venimos hablando hace semanas del cine entre 60, del cine que te van a dejar utilizar el celular, del cine que te dejan comer, del cine que te dejan dormir. El cine necesita vender entradas de alguna manera. Me gusta que alguien proponga hacerlo, vender las entradas del lado del espectáculo que va a brindar y de no cómo se consume el espectáculo. Es interesante, ¿qué es? No sé, es una promesa a dos, tres años, porque si no me equivoco es del 2019 la película, 2018 también es probable. El tema es que falta un montón y hoy por hoy, realmente, por algo él es un director de cine y yo no, se me ocurre, no se me ocurre tal vez casi nada que pueda llegar a ser nuevo para una película de superhéroes. Más allá de que estén intentando una tecnología que vaya más allá del 3D, porque tampoco aclaró si viene desde la tecnología, tampoco aclaró si viene desde la parte argumental. Es como una promesa bastante grande. También es una promesa tan grande que es completamente prescindible, ¿no? Al día de mañana no recuerda que lo dijo, nadie le dice, che, habías prometido esto y que duele a nada. Es una manera de venderse, pero es una gran promesa. Vamos a ver cosas que nunca vimos en la historia. Jamás se vio en la historia del cine. Ok. De los Lumière. Acá nadie hizo lo que Ant-Man and the Wasp va a proponer en la pantalla grande. Es tan grande que es completamente vacío de contenido, de alguna manera. Lo que no es vacío de contenido es el tercer rumor, justamente, de esta noche, que asegura, vengo muy seguro y vengo con un montón de cosas que después puedo terminar en la calle con un barril. Pero este rumor asegura que en Suicide Squad, Batman es casi un protagonista de la película. O sea, va a estar toda la película. Cuando decimos toda la película, no delante de cámara. Acá estamos viendo a través de BorderX.com una imagen. El flaco Batman, ¿no? El flaco Batman, exactamente. Es claramente un doble lo que está arriba de ese techo. Sí parece ser charleto. Y, ah, mirá, no había visto que estaba Harley Quinn dentro del auto. Está tan pálida y tan rubia que no la había visto la primera vez que vi la foto. Vemos que ese es el momento de rodaje. Vemos los puntos que tiene alrededor del cuello el doble de Batman para luego añadir la capa a las escenas de acción. Pero lo que se dice es que Batman va a estar toda la película. ¿Recuerdan que el otro día se las comparé y les recomendé que vieran una película animada que se llama Asalto Arkham? Bueno, lo que tenemos es justamente todo el desarrollo del Escuadrón Suicida y tenemos por momentos lo que estaba sucediendo del otro lado. Lo que Batman está haciendo para impedir ese asalto a Arkham. Lo que él está haciendo dentro del asilo. Que justamente ese juego también es un empate con el juego de Vita y 3DS. Ese juego que... Black Eyed. Black Eyed, Asalto en Black Eyed. Claro que no lo recordamos con tanto cariño. Es un juego que existió. Se limitó a existir. Pero bueno, parece que en esta película vamos a tener eso justamente. Vamos a tener lo que está sucediendo con el Escuadrón Suicida. Pero también vamos a ir viendo qué hace al mismo tiempo el Caballero de la Noche. Y más que sea que yo lo estoy diciendo en este rumor, que se puede confirmar o no. Sería interesante que no lo hayan mostrado en los trailers. Justamente que no hayan develado ese punto argumental, esa bisagra. Claro, pero él está persiguiendo a los malos que otros dejan salir o él está persiguiendo al malo que los malos están persiguiendo también. Buena pregunta, buen interrogante. Porque él claramente está persiguiendo a un malo. Al Guazón, exactamente. No sé si persiguiendo, subiéndosela al techo. Y mínimo, sí, algo le quiere decir. Entonces, quiero decir, si esto es una agencia gubernamental súper secreta, un escuadrón súper secreto, suicida, alguien diría, Batman no debería estar al tanto. Entonces dice, ¿qué? Este yo no lo había metido preso hace como dos semanas, vení para acá. Que sale a correr a todo como un boludo. Este del Boomerang, me acuerdo. Hasta donde sabemos, el Guazón no es parte del escuadrón suicida. Si está este, está con todos. Porque está Margot Robbie y Harley Quinn. Entonces, yo no te había guardado hace como tres meses. ¿Qué haces afuera? Y le dice, no, Batman está en un suicidio. Hablá con una negra. No, no me jodás. Yo soy Batman. Claro, anda persiguiendo a todos, rompiendo de las bolas. Como ese que sale a hacer el bien, pero en realidad los otros son malos, pero están haciendo el bien. Exactamente. Además, el planteo de siempre, uno de los motivos por los que más me gusta a mí y Batman como personaje, es que Batman está haciendo el bien. O sea, es otro psicópata. Es otro tipo, es otro enfermo. Es un tipo que se viste murciélago y sale a pegarle a la gente. Está haciendo el bien a la larga, pero no deja de ser un tipo que tiene varios problemas. O sea, hay una imparcialidad y o una parcialidad, mejor dicho, que es lo que a mí me gusta del personaje. La dualidad de que en realidad está tan insano como el resto de los personajes. Justamente es lo que retrata un poco la historia de The Killing Joke, que ahora la broma asesina. Sabemos que va a salir la película animada, que ayer, si no me equivoco, confirmaron que la película animada va a ser para mayores de 18 años. Porque ya, rápido, hay que hacer todo de superhéroes para mayores de 18 ahora. Este programa a partir de la semana que viene. Exactamente. ¿Cómo le vamos a poner? No, sí, es cierto malditos nerds, pero vamos a estar todos desnudos. Ay, yo estaba por proponer una capa que huele, que huele un poquito. Malditos nerds. Claro, nerds. Exactamente. Hay que hacerlo para mayores de 18. Ponemos un biombo adelante. De X, X, X. Hay como tres cámaras que están de mazo. Es así, es lo que vende. Rápido, Deadpool la rompió como película de superhéroes para mayores de 18. Sin ser la primera, como muchos dicen, pero es la primera que lo hizo bien. Y ahora no solo se anunció que tal vez la versión para mayores de 18 de Batman Superman llegue a los cines en Estados Unidos y quieran hacerla de lobo y ya estén haciendo la segunda de Deadpool que comenzó la preproducción. Wolverine 3 sería... Para mayores de 18. Y la versión animada de La Broma Macabra es una certeza, esto que les digo. Se confirmó como para mayores de 18. O sea que... ¿Hay alguna razón por la cual puedan no ser para mayores de 18? Si no tienen salida en cine. Son directos a DVD. No, no, no hay ninguna, pero me parece que es un argumento de venta a esta altura para esa película. Claro, sí quiere decir. El cómic es bastante violento, no hay nada explícito, si hay muchas cosas que se dan a entenderlo. Podríamos hablar en algún momento, es muy interesante, lo podemos hablar cuando salga la película y discutirlo. Pero no hay nada gráfico. Discutir el cómic en sí. Ah, yo lo leí hace poco de vuelta. Es medio momia para mí. Está bueno porque está bueno, pero es medio momia. A mí me gusta más justamente... Tiene ese final que decís... Ok. Es que el final es un problema, ahora nos estamos yendo a tema, pero vamos a charlarlo cortito porque es lo que... O sea, a todo el mundo, yo quiero decir, todo aquel que le interesa en los cómics, me parece que es una de esas cosas que leíste. Sí, leíste la de Macari, si no la podés ir a leer en cualquier momento porque la venden en todos lados, la verdad, y eso está buenísimo. Pero es como... Empieza a decir, ok, esto. Sí. Y después, para mí la última parte como que decae. Está genial porque es súper representativo de un montón de cosas. Pero hay otras cosas mejores. El problema fue que justamente iba a ser una historia unitaria y luego lo agregaron a la continuidad. Y ahí deforman un poco el final también de la historia. Ahí fue cuando se defecaron sobre el trabajo construido y funcionaba como un cuentito aparte y estaba muy bien. Cuando quisieron ingresar la cronología, le robaron el significado. Un gotife estaba bueno. Exactamente. Exactamente. Lo vamos a discutir cuando salga la película, vamos a seguir con los rumores. Ahora vamos con el cuarto de la noche. Se nos viene Civil War. Todos queremos ver Civil War. A esta altura... Dos semanas faltan. Dos semanas faltan. Es verdad. Ya fue la alfombra roja. Ya todo el mundo está diciendo que está buenísima. Ya tiene un 100% en Metacritic. Ya tiene un 100% en IMDB. Todo el mundo está feliz. Muy feliz, decía Yusha. Y yo lo que les voy a contar es que aparentemente hay una escena de la película, como estamos dando a sugerir en este momento en Vorterix.com, que vamos a ver un joven Tony Stark. Y este joven Tony Stark de 20 años va a estar interpretado por Robert Downey Jr. Porque aparentemente utilizaron la tecnología que hicieron en la primera Capitán América para mostrarlo justamente a Steve Roger todo flaquito. Y en la parte que todavía no había pasado por el experimento que lo transforma en el supersoldado. Parece que utilizaron la misma tecnología para que Robert Downey Jr. se interprete a sí mismo a los 20 años. Que como veíamos en la foto, esa era la apariencia de Robert Downey Jr. a los 20 años cuando empezó a aparecer en películas. Ya había sido un niño estrella que hacía comerciales y demás. Pero su primera etapa de fama fue a los 20 años. Después, drogas, cárcel, desapreció y volvió como Tony Stark. Exactamente, mala fama. Y el tema es que como están viendo en pantalla en este momento, habrían utilizado esa tecnología para hacer algunas escenas, algunos flashbacks. Me imagino que para ponerlo tal vez un poco a la par de Spider-Man. Como cuando lo agarra y le dices, che pibe, yo cuando tenía tu edad, más o menos, y ir por ese lado como va a ser un mentor del pequeño Hombre Araña. Crearon un paralelismo entre su estado, el de Spider-Man, y el de su padre. Claro, exactamente. Soy duro con vos porque te quiero. Correcto. Dicen que fue la última escena en filmarse en la película y que decidieron sumarla a la misma la semana pasada. Porque todavía no habían logrado masterizar el tema del efecto especial. Mirá, la captura del rostro del actor para deformar su propio rostro para que se parezca a él mismo, pero hace 30 años atrás. 25 años atrás, ¿qué tiene? Está cerca de los 45 pirulos, me imagino. Vamos a ver el beneficio. 20 años, vamos a decir 20 años para quedar bien con Robert Downey Jr. Puede llegar a ser muy interesante porque, por ejemplo, en Capitán América quedó muy bien. Sí. Ahora se nota que es un efecto especial porque tenés dos dedos de frente, pero lo ves y si lo querés mirar buscando a ver en algún momento que el tracking esté mal hecho o que muerda, la verdad que está muy bien hecho. Para mí está bien hecho. Está muy bien hecho, sí. Y va a ser interesante. Bueno, de hecho se rumoreó, va a ser rumoreado, esto te tiro una pastillita. Dale. Ayer se develó la primera imagen de Scarlett Johansson como Makoto. Correcto. Y lo que salió a la luz hoy, justamente que leí y ya lo echaron por tierra el comentario, el rumor, era que iban a utilizar una técnica para hacerla más asiática, para agarrar a Scarlett Johansson y asiaticarle el rostro. Como para que esté un poco más en contacto con el material original, que ya ha habido muchos detractores de la elección de Scarlett Johansson, no tanto porque es occidental y es un manga o un anime o lo que sea, sino porque por lo que representa. Por lo que hay una segunda lectura de Ghost in the Shell en lo que a la relación entre Japón y la tecnología refiere. Correcto. Recordemos que Japón en algún momento, digamos, se cerró a todo después de la Guerra Mundial y apostó a la tecnología. Y ahí fue cuando explotó durante la década del 80 y la década del 90 todo lo que compraba, si era tecnológico, venía de Japolandia. Después eventualmente se movió a otros lugares, pero tiene que ver con eso, ¿no? Como que es un país chico y con una economía diferente y que se desarrolló por ese lado. Y Ghost in the Shell venía por ahí, venía con la relación de la sociedad, de lo cultural con la tecnología. Y digamos, desde ese lugar es extraño ver esta cosa occidentalizada. Y se decía que iban a utilizar una tecnología de este tipo como para hacerle un lifting loco a Scarlett y que parezca más Ming Scarlett. El problema es que eso, yo lo veo de esta manera, le empieza a robar un poco el laburo a la gente. Obviamente Robert Downey Jr. no puede viajar en el tiempo y van a contratar a Robert Downey Jr. joven. Para cerrar un poquito eso, a mí lo que más me interesa es no solo ver el efecto, sino verlo a él interpretarse. Porque era famoso él a los 20 años por justamente lo quilombero que era. Entonces quiero ver cómo él canaliza, si el rumor es cierto, su propia identidad. Pero yendo a este tema de la tecnología es, ya, ¿para qué vamos a contratar un actor asiático cuando podamos retocarle la cara a cualquier actor que querramos nosotros? Yo entiendo, lo hablamos esta semana también, el nombre del actor, el nombre que está en el póster, vende la entrada al cine. Pero esto le quita, le quita justamente trabajo a actores. A mí siempre algo que me molestó mucho, por más que el chiste pasaba por la tecnología, esta película nacional que creo que llamaba Corazón de León con Guillermo Franchella, que no dudo de sus capacidades como actor, es un fenómeno. Pero me hubiera gustado, ¿por qué no contratar un actor que justamente sea nano? Bueno, hay una comunidad de actores o de gente pequeña, querés decirle. No sé cuál es el término, pido disculpas si se fundó algo. Tenía una enfermedad que no lo había hecho pasar del metro cincuenta, creo que un poquito menos. Ok, Messi sin la medicación que le dieron. Ok, fantástico. Pero igualmente está interpretado por una persona que padece esa enfermedad. Eso me parece peor, eso me parece peor. Sí, yo realmente no conozco al actor. Lo he visto mil veces porque siempre está en los recitales de masacre, es amigo de la banda, siempre está ahí. El tema es, ¿por qué no lo hacía él el personaje? Entonces esto es lo que pasa. La tecnología está directamente en la próxima, la biopic de Leo Valle, lo contratan a Jack Nicholson, que tiene el mismo humor, más o menos. El mismo humor y la misma edad. Le ponen la cara de Leo y listo. Y le están sacando el laburo. Eso es una opinión personal, claro está. Es parte de ser un actor también, interpretar a otra persona y poder interpretar a un personaje japonés, como va a ser Scarlett Johansson. Pero me parece que le quita laburo a otros actores. Me están retando por cucarachas. Vamos a ir al último rumor de la noche. A la gente le interesa estas cosas, mi viejo. ¿Qué te pasa? Debate, debate. Claro, debatan, debatan. Último rumor de la noche, lo hacemos cortito, sigue por el lado de Marvel. Vamos a cerrar esta ronda de rumores del día de la fecha. Sabemos que se viene la Infinity War, o las dos películas que van a ser el cierre de esta primera gran fase, constituida por tres subfases de Marvel. Y el rumor, que no sé si es cierto realmente, no sé cuántas posibilidades el tercer editor tiene, pero sí me interesa. Y es que la primera, Infinity War 1, contaría la historia desde la perspectiva de Thanos. Este villano que sabemos que es justamente el mayor antagonista de este evento, que solo lo vimos aparecer en un par de escenas post-créditos y en un par de escenas muy pequeñas, justamente en Guardianes de la Galaxia, sentado en su trono, haciendo un par de gestos. ¿Cómo se llama el actor que lo interpreta? Que se me fue... Josh Brolin. Josh Brolin. Bastante bien elegido, realmente, por el rostro y por su carácter. También lo hemos visto ser bastante violento en sus películas. Y acá no hace nada. Parece mi abuelo cuando se quería levantar y yo... Claro, exactamente. Por eso me parece interesante el rumor de que la primera película se ha contado desde su perspectiva, también para entender las motivaciones de él. Motivaciones que tal vez no sean muy buenas porque como personaje, en mi opinión, es bastante, bastante flojo. Thanos es un tipo que está enamorado de la muerte, de la personificación de la muerte, y quiere acabar con toda la existencia para enamorar a la muerte. Me queda bastante corto. Pero, amigo, hay que ver cuánto o sí lo van a modificar para las películas de Marvel. Es un Romeo y Julieta especial, básicamente. Exactamente. Es un personaje también. Pero hay que ver quién tiene los derechos de la muerte también. Porque después, cuando Thanos no puede... Deadpool ha salido con la muerte. No sabemos si lo tiene Fox. La muerte no sabe de mi papá, no tiene nadie. Fantástico. La muerte es de todos. Mejor así. Es como el Tetris. Claro, exactamente. Fantástico. Es la mejor manera de redondear todo esto. Esta fue la ronda de rumores del día de la fecha. Nosotros vamos a escuchar un poco de música. Esto es Royal Black. Gracias por ver el video.